La Cámara del Agro aprueba Marcha Pacífica y señala que se debe respetar el derecho de manifestar a los ciudadanos. Sin embargo, esto no debe afectar otros derechos de las demás personas, como la libre actividad comercial. Somos respetuosos del derecho de manifestación pacífica, que es uno de los derechos y garantías que están contemplados en la Constitución Política de la República, pero también hemos sido categóricos en cuanto a que ese derecho se tiene que ejercer en el ámbito del respeto al Estado de Derecho y en el ámbito del respeto irrestricto a los derechos y las garantías que todos los demás ciudadanos guatemaltecos tenemos. Dentro de esos derechos está la libre industria del comercio. Creemos que no existe ningún tipo de justificación para que al momento de ejercer un derecho se va a violente el derecho de otra persona. Ante esto, varios de los agremiados, comerciantes y productores advierten que no podrán detener la comercialización de productos agrícolas debido a que significaría pérdidas y problemas legales por incumplimiento de contratos. Entre ellas, porque de esto dependen los ingresos y los alimentos de todos los guatemaltecos, pero también, entre otras razones, es muy importante comprender que la producción agrícola es una producción perecedera. Los productos, ya sean de exportación o de comercialización a nivel local, son productos que no pueden esperar para ser cortados, cosechados en fechas distintas. No pueden esperar para ser procesados, congelados o empacados o distribuidos en otras fechas diferentes a las programadas. Los contratos internacionales que tienen los exportadores de productos no pueden ser incumplidos si no se tienen penalizaciones en estos contratos.